Con la buena onda, la buena música, mire, estaba escuchando usted Whitney Houston Whitney Houston, mi querida Nachin, en este viernes, 26 de enero, y vamos a mezclar sonidos Vamos a mezclar un poquito de música, ¿querés un poquito de música? Queremos un poquito de música, así es, esto es como una rockola, dígale usted Esto es como, no sé, el Spotify puesto en shuffle, aleatorio, la previa tiene de todo Y a continuación, porque llega también un amigo que, ojo, usted se va a sorprender Y le va a encantar, porque estamos estrenando video musical, porque es viernes, así es, pues Y le damos la mazana, que venía a él, es un Raúl Correa, R, aquí en la previa ¿Cómo estás, R? Mi cuerpo sabe que es viernes, así dice la canción, mi cuerpo sabe que es viernes Oye, bienvenida a la previa, que gusta tenerte acá, R, genial tenerte Bienvenido y vamos a partir ahí, para el comienzo ¿Quién es R, por favor? ¿Quién es R? El R es Raúl Correa Mis inicios son, bueno, hay personas, algunos se van a acordar en la casa, los que están Más viejitos, nosotros partimos, el año 99, 2000, hacíamos de doble de Backstreet Boys ¿Ya? En el Buenos Días a todos Ah Así que, si hay que lo buscan, bueno Pero eso fue como cosa así, como ya colegial, ya Y después ya más adelante, lo más importante que fue C4 Que fuimos el primer grupo de música urbana, reggaetón, chileno Nosotros nacimos el año 2004 Y ya el 2006 teníamos nuestro primer disco con Warner, así que fue uno de los primeros de los precursores Que genial, también hay un gran paso con C4, giras por todo Chile también Por Chile y por fuera también, tuvimos, fuimos el único grupo chileno que se ha presentado en Miss Bolivia Y hicimos la canción de Miss Bolivia Oye, sí Así que imagínate toda la gente viendo Miss Bolivia 2013 Y salimos nosotros, los chilenos, cantando Y justo teníamos un tremendo problema con el marre y todos nos preguntaban por todos lados Estaba Emo Morales Oye, increíble también lo que han pasado También fueron un tema muy sonado durante, tenemos que decirlo, un matinal Que incluso lo eligió ustedes como single oficial Así fue, mucho gusto, sí Ángel y Demonio Ángel y Demonio Sí, pues es que todo Chile conoce C4 también en aquellos años Y ahora R de forma solista Oye, cuéntanos cómo también toma la decisión de formar este nuevo nombre como R, Raúl Sí, R porque era lo más fácil en realidad La verdad que tiene que ver con el hecho de la búsqueda musical En el fondo a mí me pasaba de que con C4 siempre teníamos que mantener la línea del reggaetón y del urbano Y de repente nos salíamos un poco al dance y todo Pero los ritmos que a mí me gustaban Que era como el funky Que era el pop Y que eran las, no sé, las cosas que más me marcan Que podría ser, veníamos hablando recién con Hernán No sé cuándo él presenta en su programa Marvin Gaye, Stevie Wonder Recién pusiste a Whitney Houston A mí el black music es como una de las cosas que más me marcó Entonces también hubo una época que cuando era más chico Escuchaba música de los años 60 Cuando yo ni siquiera había nacido en los 60 Pero me encantaba escuchar todo lo que era Motown Records Entonces, claro, todo lo que tiene ahora viene a Chile Por ejemplo, Kool and the Gang Me encanta Kool and the Gang Grand Funker Todo ese sonido Entonces, yo decía Sé que en Chile hay mucha gente que le gusta eso igual Pero no se siente como representado con nadie Pero también me gusta el pop y lo moderno Entonces yo decía Necesito hacer una fusión Que tenga como lo mejor de los años 70 Donde estén las guitarras, el bajo y todo Pero meterle los sonidos que aprendí a hacer con el reggaetón Que en el fondo son todas de la línea de sintetizadores actuales De los que uno ocupa como Nexus Que son los sonidos que se ocupan mucho en el reggaetón Entonces viene una fusión ahí entretenida Y lo otro también tenía que ver con el tema del uso de instrumentos reales Porque en C4 en algunas canciones Ocupábamos guitarra de verdad, trompeta y todo eso Pero después hubo una época en que nos empezamos a sintetizar mucho Y yo empecé a sentir como la necesidad de la guitarra La trompeta de verdad El piano, el bajo Incluso en la canción Viernes hay un tallbox No sé si las personas que están viendo la casa el tallbox Algunos se van a acordar con el video de Bon Jovi Que en el fondo es soplar Se sopla una pajita sobre un teclado Y tú vas hablando Pero la melodía que tú vas hablando La vas dando con el piano Muy reconocido también con música Como por ejemplo esa mítica frase que es palabra Digo, California California es un tallbox Así es O también como lo hizo Bruno Mars Y ahí iba también mi pregunta En Bruno Mars también es un tallbox verdadero El de 24K El de la canción 24K Eso iba también a preguntarte Hoy tú referentes de la música del pop Porque me contaste mucho también del año 60, 70 Pero de hoy del pop también Como quieres llevar De los actuales sí, a mí me gusta Por ejemplo Mira, muchos me van a estar mirando y van a decir Me encanta Jungkook de BTS Mira El tipo es genial Los coreanos nos han dado harto Harto Nos han enseñado hartas cosas Copiando cosas que ya se habían hecho Así es Pero las supieron rehacer en el fondo Me sigue gustando siempre Asher The Weeknd Me gusta mucho Dua Lipa No ha sonado tanto últimamente Pero me gustó mucho cuando salió Jason Derulo Me encantaba la música de Jason Derulo Y bueno, mi máximo referente siempre va a ser Michael Jackson Que es el papi de todos Ahí que El que le enseñó todo Así es Oye, qué tremendo referente R también tienes de la música Concuerdo con muchos contigo Son tremendos artistas Y por qué no también llegar ahí en lo alto George Michael me faltó también George Michael Oye, qué tremendo Tremendo, tremendo Oye, Raúl Bueno, cuéntame un poquito también De lo que se viene para este 2024 ¿Podríamos ver también la esencia de algunos artistas? Porque ya se viene, ojo, viernes Que vamos a hablar de las referencias que ahí también tenemos Que buena es la pregunta que me hiciste ¿Cuál? Justo que estamos hablando de eso 2024, qué es lo que se viene para R Qué es lo que podríamos escuchar Pongámonos así más musicólogos Los que están viendo el programa Que sepan harto de música o de teclado En las canciones nuevas Estoy haciendo una canción Que es como una especie avalada Media kizomba Ok Como una kizomba avalada Pero lo que tiene entretenido Es que vamos a ocupar solamente teclados de los 80 Y voy a traer el Yamaha RX-7 El Roland Yuno 60 Que son los teclados clásicos que escucháis en las baladas de Berlín Que se yo Phil Collins O hasta el Bach de Michael Jackson Todos esos teclados de esa época Porque se viene Lo estaba hablando con un amigo que está en Canadá Me dice Viene mucho ese concepto Si te fijáis The Weeknd Y Dua Lipa Están haciendo Un sonido pop nuevo Pero están agarrando Todos esos tecladitos Que eran análogos Nostálgicos Exacto Nostálgicos Y sí Quiero traer eso Quiero O sea Yo podría definir mi música Como una fusión de lo actual Pero trayendo lo mejor De cada siglo Yo creo que eso Eso para mí Creo que No siglo Digamos De cada decenio Perfecto Oye que tremendo también Ahí R Tremenda referencia Además con grandes de la música Y ahora ojo Porque le vamos a preguntar Cuál sería esa colaboración soñada Que R le gustaría tener Vamos a preguntarle por Internacional y Nacional A ver Vamos a ver Fácil Fácil Puedo partir el título Con la Nacional Si me está viendo Juan Antonio Labra Mira Mueve Mueve Juan Antonio Labra maestro Con él sería Nacional Yo feliz Luis Clara también Pero no está muy en la onda De mi música Así que creo que Del Nacional más cercano Podría ser Juan Antonio Labra Ok Y de la parte Del Hip Hop Nacional Si también hay muchos Que me gustan Podría estar la pose latina Como un poco Lo del Hip Hop Antiguo Internacional Ahí sí que está difícil Porque hay varios Y hay varios Que ya se murieron A ver Cuál hubiera sido El más soñado La historia Que yo creo que Ningún músico Diría que no Con Michael Jackson Claro Eso sería el primero Después sería Que está vivo todavía Stevie Wonder Y de los actuales Actuales Si Y un cook Mira Oye Tremenda mezcla Porque sé que mucha gente Le gusta Y que hay muchos chicos Que lo siguen Y a mí encuentro Que el 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 K-pop Ha hecho Hartas cosas Entretenidas Interesantes Aunque a veces Te recuerda un poco Como Mili Manili Que tú decís Cartarano No sé Nada de verdad Hay harto Como un comercial Pero los tipos son Son power Las producciones Son de alto nivel Y eso me gusta mucho Oye que genial Estamos hablando con R Aquí en La Previa Le damos este fuerte aplauso Ponga mucha atención Ahí en la casa Porque R está estrenando Viernes Y queremos saber Por qué Viernes Cómo nace Viernes Porque estamos Primero que todo Gracias a La Previa Por estar el Viernes Porque nosotros Lo que yo me decía Por favor invítenme El Viernes En otro día Porque para que Para que realmente Pongamos la ocasión Como dice Mi cuerpo sabe Que es Viernes Así es Claro Nace un poco Por la frase De que la gente Siempre dice Cuando decía Es Viernes Y mi cuerpo lo sabe ¿Cierto? Entonces yo después Empecé a buscar Y obviamente no me rimaba Nada con Viernes Es Viernes Y mi cuerpo lo sabe No rimaba con nada Entonces Ahí pusimos al final Mi cuerpo sabe Que es Viernes Para que tuviera que ver Con la canción Pero básicamente Nace de algo muy sencillo De Como todos los chilenos Trabajamos un montón Este es un país Nosotros nos tocamos La suerte Estar en otros países Y te dais cuenta Que a las 5 De hecho hay una canción De Michael Jackson Que dice Oh I'll be working From 9 to 5 Entonces Estoy trabajando De 9 a 5 ¿Y cuándo en Chile Trabajáis de 9 a 5? Claro No existe Entonces la gente De a las 6 y media A las 7 Después se va a otro trabajo Un Uber Que se yo Entonces En ese En ese En ese proceso Yo me di cuenta De que era necesario Hacer una oda al viernes En el fondo Y llegar a tu casa Por último El que no quiere salir No importa Va a fumarse Se quiere fumar un cuete Se fuma un cuete El que se compre su cerveza Se compra la cerveza Pero el que no quiere saber Más de guerra O sea Yo creo que tú Hoy día Te vas a ir de aquí A tu casa A lo mejor a dormir O va a tener un carrete O va a tener un carrete Una invitación Que sea tu polola No sé Pero en el fondo Es lo que uno quiere llegar a hacer Entonces la canción Nos habla de Hacer el amor Que puedes hacer el viernes Salir con esa mina rica Que te gusta Que abuse lo que a ti te gusta Ir a fumarte algo con tu amigo O simplemente ir a tomar Pasarlo bien el viernes Pasarlo bien el viernes Y en el fondo Cuando al principio digo Ya es viernes en la noche Y voy saliendo del trabajo Rumbiar Claro El que va saliendo del trabajo Sabe que hay mucho tráfico Pero tranquilo Te espera algo bueno Cuando llegues a tu casa Oye que tremendo Un viernes a la chilena Tenemos que decirlo Porque estamos acostumbrados A vivir que el viernes Se acaba el trabajo Carrete No Hay camino de por el medio Hay una espera Pero si Así es O si el viernes termina De la mejor forma Como tú quieras Eso Es lo que yo invito a la gente Que la gente disfrute El viernes Y eso era la canción Era más que eso Al final Tiene un puente Donde hago referencia Al viernes y Friday En el fondo Friday en inglés Que es viernes Y digo que el viernes Es viernes igual En cualquier parte del mundo Donde tú estés Y al final dice And the parties worldwide Y en el fondo digo Que la fiesta es universal Y ahí Los amigos de Bolivia Siempre Porque lanzamos hace poquito También el tema en Bolivia Nos decían Oye Pusiste la paz En la canción Sí Porque podría haber puesto Un montón de otras ciudades Pero puse la paz Y es porque nosotros Con C4 Tuvimos muy Muy linda Historia En la paz Imagínate Como siempre dicen Como siempre dicen Que uno no es Profeta En su tierra Nosotros acá en Chile Claro es cierto Habíamos un show C4 Podía ser bien Ya había unas chiquillas No esperaban No gritaban afuera del auto La típica Pero en Bolivia Llegamos al aeropuerto Y estaban en el aeropuerto Genicio Y nosotros Métame Nosotros llamando para la casa No están esperando Los fans Con carteles Es una experiencia Que no sé cómo explicarlo Es súper fuerte Porque tú pensé Que llegar a una parte Donde nadie te conoce Y ya hay un fans club Y hay gente esperando Que no pasa en tu país Así es Entonces eso Es súper potente Oye que bien Ya lo saben Viernes Ya está aquí En la previa Junto a R Vamos a revisar Tus redes sociales R Como te podemos encontrar Puede decir Es muy fácil Es R Ahí está saliendo abajo R-raúl-music Listo R-raúl-music Perfecto Les pido que me sigan harto Porque en C4 Tenemos Todo ya O sea es típico 23 mil seguidores Pero el problema Es que Ahora es R solo Entonces ya no tengo Los mismos seguidores Hay que comenzar de nuevo Hay que comenzar de nuevo Así es Así es la vida Entonces así que R-raúl-music Perfecto Está saliendo ahí En la pantalla Para que me sigan Saluden Yo contesto todos los mensajes No tengo ningún problema Súper buena onda Perfecto Oye R ¿Qué más podemos encontrar En tu Instagram? Podemos ver fotos tuyas Podemos ver un poco más De tu vida ¿Qué podemos ver? Sí porque de repente Me mando mis cantajas Así de Elvis Por ejemplo Estas que están ahí Y me pongo a cantar No sé De blanco Estoy cantando Si no me equivoco ¿Cómo se llama esta canción? Estoy cantando Pero ahí creo que estoy cantando otra Pero me gusta cantar Por ejemplo Canciones del Tonjón Ah no estoy La de Poison Me encanta cantar Canciones de distintas cosas Y últimamente Me gusta mucho El Tonjón No sé Como que me amajó Por cantar Sobre todo la canción Your Song Que la encuentro Pero espectacular Oye que genial Que le damos este fuerte aplauso A R Que está aquí en la previa Y comenzando a cerrar Esta entrevista De verdad Dándote muchísimas gracias Por estar junto a nosotros Nacho Te pasaste De verdad que el programa Yo no había venido Pero yo era el típico Así que estaba en la tarde Así que llegué a la tarde Y hacía su zap Y hacía Uy tengo que ir a ese programa Y salían hartos videos Te vi cuando lanzaron El de la princesa Alba Ajá Ahí De ahí como que yo empecé a ver Como el canal más seguido Oye que genial Así es Ahí cabida para todos los chicos De verdad Que nosotros felices De que puedan venir todos Y R De verdad Muchísimas gracias Por tu visita Por venir acá también Obviamente Que genial pues Y ojo Porque ha llegado el momento De que tú presentes Este viernes Este viernes genial Acá Si no me equivoco El último viernes del mes No Si no me equivoco El último viernes del mes El último sí Porque el otro es 2 de febrero Así es Así que en este Último viernes De enero De 2024 Tenemos el honor De presentar a R Por favor En esta cámara del medio Presenta A todos los chicos Que están viendo la previa Gracias primero Por todo el apoyo Del canal De Nacho Y Quiero presentarles Algo que para mí Es como mi hijo Porque fue mucho trabajo Fue muy bonito Lo que hicimos Tuvo coreografía Baile Quiero darle las gracias A la A la pancha López Que es la coreógrafa Quiero darle las gracias A Peturbo Peturbo Que es El hombre De los autodrift El campeón nacional Así que Todas las personas Que colaboraron En el video Por supuesto A los amigos De Touch Sky Film Al Sao Tremendo director Así que Sin más Los dejo con ustedes Esto es lo nuevo De R Y se llama Viernes Sop